El Monarcas Morelia se reporta sin lesionados en su preparación para el juego de vuelta contra Guadalajara. El guardameta de Monarcas Morelia, Moisés Muñoz, tuvo palabras de aliento para su colega de Chivas, Deborio Sánchez, luego de que sus errores le costaran dos goles. Él está empezando, es un chavo joven, tiene muchas cualidades y todo esto le debe servir para aprender. Todos los porteros nos equivocamos y todos debemos aprender de estos errores. No va a ser la última vez que se va a equivocar. El canserbero michoacano dijo que debe haber partidos espectaculares y ofensivos en la liguilla. Los aficionados, la gente debe estar contenta, ellos lo que buscan y lo que quieren es ver goles, es ver partidos ofensivos que haya llegadas en ambos arcos y lo están viendo, entonces es una liguilla espectacular. Por su parte, el defensa Marvin Cabrera destacó que debe de haber mucha concertación para mantener el marcador a favor. Sí es una buena ventaja, pero no es definitiva. Ha habido muchas series en que equipos que llevan dos goles arriba la terminan perdiendo. Lo que sí es que está más en lo que hagamos nosotros o en lo que dejemos de hacer, si nosotros hacemos nuestro trabajo. Finalmente se mostró contento con la anotación que obtuvo en el partido de ida que contribuyó a la victoria del cuadro Purépecha. Los goles son circunstancias muy especiales, más para los defensas porque son pocas veces las que puedes tener la fortuna de hacerlo. Este martes el Monarcas Morelia tuvo un entrenamiento durante dos horas. Para Coasar TV, Marina Martínez.